Muy buenas bikers, bienvenido un día más a mi canal. Como ya sabéis, estamos de pretemporada y sabéis cómo funciona esto. En esta época bajamos la intensidad, aumentamos el volumen encima de la bicicleta, también aprovechamos para hacer otros deportes, para no estar parados del todo, correr, pádel, caminatas y también aumentamos la carga en el gimnasio. Normalmente en temporada se hace una sesión aproximadamente, dos, se hace también una sesión de core para tampoco afectar mucho a los entrenamientos y en esta época se aprovecha para darle un poquito más de caña, dos días, tres días, más o menos. Pero realmente esa es la teoría. Yo la verdad que este año estoy súper perezoso, la verdad que tengo muy muy pocas ganas de salir a la bicicleta, no sé si falta de motivación, no sé qué es lo que está pasando, pero este año me había propuesto pues el no salir, o sea, el no parar del todo con la bicicleta, ¿no? Normalmente en esta época pues se hace un parón de una semana, 15 días, aproximadamente 10 días y yo este año decidí no parar, seguir montando en bicicleta, aprovechar que venía también la época de ciclocross y correr algunas carreritas de ciclocross, pero este año pues no sé por qué, no tengo motivación y no me apetecía el salir con la bicicleta. Y es que ya ha llegado un momento que he tocado fondo, la verdad que después de salir con la grupeta, después de salir con los amigos, la verdad que no lo estaba pasando del todo bien, sobre todo a nivel físico, ¿no? Ya salía con ellos y de no entrenar, de no hacer lo que tenía que hacer, pues obviamente sufría más de lo que disfrutaba. Y creo que ya ha llegado un momento de impresión y deciré, hay que entrenar, porque como estáis viendo ahora mismo en pantalla, las últimas semanas pues han sido de 5 horas, 7 horas, 5 horas, alguna esporádica de 10-11 horas, cuando de media venía haciendo unas 13-12 horas y la verdad es que eso en el estado físico se nota mucho y como ya se ha comentado muchas veces, al final yo ya no es para competir con nadie, no es para, pues eso, medirme con nadie. Así que realmente lo que me interesa a mí es estar en un buen estado físico para poder así disfrutar de la bicicleta, ¿no? Siempre lo digo que si tienes un buen estado físico, la bicicleta la disfrutan más, porque eres capaz de hacer todo tipo de rutas, eres capaz de ir a prácticamente todos los ritmos, salir con gente que va un poquito más floja, con gente que va un poquito más fuerte que tú, eres capaz de sufrir un poco más. Y sobre todo, si tienes alguna carrera, alguna prueba o alguna ruta que quieres hacer, puedes hacerla de manera eficiente. Así que yo creo que ya ha llegado el momento de empezar con la motivación y empezar a preparar el 2024. Y para este 2024, ¿no?, para conseguir esa motivación, pues he empezado con varias cosas. Lo primero es que he comenzado un reto, la verdad que un reto que tenía que haber comenzado hace muchísimo tiempo, un reto que ya os contaré un poquito más en detalle, pero que tanto para el rendimiento como para la salud, como para sentirme bien conmigo mismo, pues lo voy a notar muchísimo. Así que ya os lo contaré más en detalle. Y otra cosa, ¿no?, que también pues hago todos los años y que en este año pues no iba a dejar de hacer. Y para conseguir esa motivación, ¿no?, para salir esos días, esos días que más cuestan, esos días de frío, pues ya sabéis, el marcarte objetivos. En este 2024 vamos a comenzar por una carrera que no he hecho nunca, una carrera que me han hablado muy bien de ella, mis amigos ya han ido, gente que conozco me ha dicho que es una carrera que está muy chula y que tenía, la verdad, muchísimas ganas de conocer. Es una prueba de mountain bike, cuatro días de mountain bike, y la verdad que de cara a este año sí que voy a seleccionar un poquito mejor las pruebas. 2023 ha sido un año increíble, he conocido muchísimas pruebas, muchísimas carreras por etapas, que para mí era impensable, ¿no? Hace unos años yo iba a una carrera por etapas o planificaba todo mi año y solamente iba a una carrera y este 2023 se ha podido conocer muchísimas carreras. Y de cara al 2024 he decidido seleccionar un poquito mejor, seleccionar carreras, sobre todo que no haya conocido, que quiera conocer y que así también puedo compartirlo con vosotros para que también conozcáis este tipo de carreras. Como ya os he comentado, la del 2024, la primera, es una carrera que no he ido nunca y es la Leyenda de Tartessos. Una prueba que se hace en Huelva, son cuatro días de mountain bike que la verdad que tengo muchísimas ganas de ir, ¿no? Ya me han hablado muy bien de ella y tengo ganas, pues, de conocerla, sobre todo. Y Leyenda de Tartessos es una prueba UCI, algo que no os había comentado, una prueba donde estarán posiblemente los mejores corredores a nivel nacional, vendrán corredores con un grandísimo nivel internacionales, donde, pues, habrá que estar a tope, ¿no? O donde vendrán ellos a medirse a ver dónde están de cara a próximas carreras, ¿no? O para preparar el calendario que tienen en ese 2024. Yo, por mi parte, pues, obviamente tendré que entrenar, tendré que ir en un buen estado de forma, que para ello también he cogido un plan de entrenamiento de mi querido amigo Edu Talavera. Ya tengo muchas ganas de empezar ya, tengo muchas ganas de prepararlo, a ver cómo vamos mejorando y vamos consiguiendo un buen rendimiento, sobre todo para disfrutar más de la bicicleta, ¿no? Yo siempre lo he comentado y siempre lo he dicho, yo normalmente entreno para disfrutar de la bici. Y para ello, obviamente, hay que tener un buen estado de forma física, porque de nada sirve querer disfrutar una etapa o una carrera si tu estado físico te lastra, ¿no? Es decir, en subidas largas, pues, estás fastidiado porque no puedes ir más relajado, porque tu estado físico no te deja, incluso en algunas zonas quizás tienes que bajarte. A lo mejor una etapa de 80 kilómetros y 2000 metros, como puede ser la segunda etapa, pues, estés penando que llegues al kilómetro 60 y no pueda prácticamente acabar. O sea, pues, por eso realmente es por lo que entreno yo, para tener un buen estado físico y que pueda elegir yo qué es lo que quiero. Ojo, que a lo mejor llego leyendo a Tartessos, me apetece apretar, aprieto los cuatro días y aún así disfrutaré, porque al final la cosa es la misma, es montar en bici, que al final es lo que nos gusta y es lo que disfrutamos. Y bueno, como ya te he comentado, pues, de cara a estas carreras, de cara a estas pruebas y de cara a la primera parte del año, llevaré una preparación física, obviamente, y también nutricional. También aprovecharé para darte unos pequeños consejos o algunos trucos que he aprendido yo durante estos años, en las que he hecho carreras por etapas o me he preparado para X carreras, porque creo que te podrán venir bien para ti, y para, al final, si te quieres apuntar a una de estas carreras o estás pensando en ponerte algún objetivo, pues, que tengas algunos consejos que te puedan ser útiles para que así, pues, joder, si puedes conseguir tu objetivo de una forma más fácil o haciendo el paso a paso que he ido siguiendo yo, pues, al final, te será mucho más fácil y la satisfacción será muchísimo mayor. Quería aprovechar también para invitarte a que nos acompañes a esta carrera Leyenda de Tartessos y para ello también te voy a dar un pequeño plus y es un código descuento que te voy a dejar aquí abajo para que así la aventura sea un poquito más barata para que así podamos disfrutar todos juntos de esta prueba, podamos conocerla, al igual que yo la voy a conocer y que, pues, joder, si te puede salir un poquito más baratito y con ese dinero te puedes pagar la gasolina y ya sabemos cómo están ahora mismo las cosas que están complicadas y toda esa pequeña ayuda ayuda, pues, nos vendrá bastante bien. A mí me encantaría, la verdad, ponerte cara, me encantaría poder contarnos nuestras batallitas después de cada etapa y que así también nos conozcamos y que, joder, pues, que te lleves esa buena experiencia de esta carrera Leyenda de Tartessos. También está la oportunidad de hacer solamente el fin de semana, sábado y domingo y que también, pues, joder, te puedas llevar a una buena experiencia. No todo el mundo puede cogerse una semana de vacaciones para ir a este tipo de pruebas pero, casi seguro, que el fin de semana hay muchísima gente que pueda venir. Además, es un pelín más barato y, joder, pues, lo importante que es pasarlo bien, tener esa experiencia, conocer los caminos, los senderos de Huelva y, obviamente, también compartirlo con amigos, conocidos y, pues, joder, si también podemos conocernos y podemos disfrutar de la bicicleta juntos, pues, bienvenido sea. Y, bueno, quería que supieras que durante este vídeo me has estado acompañando en el primer entrenamiento de esta preparación de la primera parte del año 2024. Quería decirte que si no estás suscrito al canal te suscribieras porque vendrá un contenido exclusivo en este 2024. Va a ser brutal y que también si te ha gustado este vídeo, si tienes cualquier duda o pregunta o cualquier cosa, que me lo dejes aquí abajo en los comentarios. Ahora estoy llegando a casa, vamos a recuperar y vamos a por esa preparación del 2024. Nos vemos. Chao.